Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada, cultivando flores en Animal Crossing para que mi casita esté bonita, cuando vi un artículo de Charo Claire, antes conocida como Mary Claire, la revista que corona sus portadas con modelos estupendas, pero que nos dice que si el patriarcado y la cosificación y bla bla bla. Esta versión de hacendado de la cosmopolita, de vez en cuando nos ilustra con portadas de Death's Holidays o otras modelos curvy, que es un eufemismo postmoderno para referirse a las gordas, para decirnos que los cánones de belleza no son importantes, aunque todos sabemos que en realidad lo hacen para resarcir su conciencia. El artículo va de que las princesas Disney perpetúan los roles machistas y patriarcales en las niñas, así que vamos a darle la boquita a las femi locas y si le dais muchos likes a este vídeo y me lo pedís en los comentarios, haría un top de princesas Disney que son lo contrario a estas femiñordas de una época en la que Disney no compraba el discurso de las lloronas ofendiditas de Twitter. ¡Adelante con la intro! El artículo empieza fuerte. ¿Son machistas las princesas Disney? ¿Son las heroínas de la infancia de casi todas las mujeres del mundo unas misóginas? Un estudio realizado por dos lingüistas estadounidenses arroja datos sorprendentes sobre el debate. ¿O no? Empezamos muy mal cuando nos hablan de un estudio sin citar la universidad en la que ha sido investigado. Atención, respirar oxígeno provoca cáncer. Puente en la Universidad de Bastafari de Jamaica. De hecho, ni siquiera han firmado este bochornoso artículo. A lo mejor lo escribió Miguel Lacambra. Que levante la mano aquella que, en algún momento de su infancia, o no, Tran... Tran? Infancia, no ha soñado con ser como las princesas Disney, convertidas en iconos culturales desde que en 1937, Walt Disney lanzará a Blancanieves como la primera de estas heroínas para niñas. Heroínas así, en cursiva, para que quede claro que para ellas no son heroínas. Estas son las que han pasado a engrosar la lista. Cenicienta, La Bella Durmiente, Ariel, Bella de La Bella y la Bestia... ¿En serio? Pocahontas, Jasmine, Mulan... Y una larga lista de nombres que termina con las más recientes incorporaciones de Tiana o Elsa y Anna de Frozen. Ha marcado a generaciones de mujeres en todo el mundo. Realmente inspiran tanto a niños como a niñas, pero quien escribió esto omite que estas películas no son contemporáneas y que las culturas cambian. Aunque las generaciones que se criaron con estas películas no tienen tantos traumas como la generación actual de Copitos de Nieve. De hecho, muchas de estas películas se basan en libros de otros siglos. Además, da por sentado dos cosas que no son ciertas. La primera es que también los niños estaban expuestos a personajes masculinos con roles marcados. Lo cual no es pernicioso necesariamente. Y lo segundo, que tanto niños como niñas se inspiraban en los personajes con independencia de si eran hombres o mujeres. No se reflejaban solo en sus pares. Además, las películas Disney antiguas no solo no eran nocivas, sino que además venían acompañadas de moralejas que transmitían mensajes importantes para el desarrollo de los niños. El debate sobre si el ejemplo que este tipo de personajes ejercía sobre los más pequeños era positivo, chica guapa e ingenua, por no decir tonta, en apuros que tiene que ser rescatada por un príncipe azul junto al que será feliz, lleva presenta... ¿Presenta? En la sociedad durante mucho tiempo, sin llegar a un resultado claro. Ahora, gracias a Carmen Faut y Karen Eisenhower, dos lingüistas estadounidenses, y su trabajo de investigación a Quantitative Analysis of Gendered Compliments in Disney Princess Films, parece arrojarse algo de luz al tema. Para extraer las conclusiones del estudio, ambas investigadoras realizaron una visualización de todos los títulos de la factoría Disney en los que aparecían las princesas para analizar al detalle los diálogos que se mantenían. Su objetivo era determinar qué tipo de mensaje acerca de los roles de género y la igualdad se está transmitiendo a los niños y los resultados han sido desalentadores. Las princesas Disney son muy machistas, en especial las primeras que la factoría lanzó. No son machistas, no, son muy machistas, enfatizando el muy. ¿No será que viendo el mundo con las gafas moradas de feminista, cualquier cosa que arroje sombra es machista y patriarcal? Además es falso que las princesas Disney sean tontas. De hecho, las princesas demuestran muchas veces carácter suficiente como para sobreponerse ellas solas a situaciones adversas que les plantean todo tipo de dificultades, idea muy alejada del feminismo, ideología en la cual se exige que exista un estado paternal y protector que proteja a las mujeres y es que cualquier cosa que no encaje con su narrativa les molesta. Además, no tiene sentido que planteen como algo negativo que encuentren el amor o tengan pareja, como si eso no fuese una situación igual de respetable que ser soltera o estar sola. Denostan el amor romántico porque no soportan la felicidad ajena. Inciso. Además, tenemos varias charos en España, como la opinóloga Elisa Beni, que tras quedar solteras no parecen estar muy felices. Ni tampoco Irene Montero, quien tiene cara de acelga agria en todas sus intervenciones y está, y cito literalmente, con Pablo Iglesias solo por el sexo. Según ella. Que hay que tener estómago, tía. Aunque otras personas opinemos que sea por su cargo y por el casoplón de Galapagat. Blancanieves y los Siete Nanitos, 1937. Según la investigación, Blancanieves y los Siete Nanitos es una de las películas Disney en las que la mujer menos habla, a pesar de ser la protagonista. No es de extrañar, pues la historia nos cuenta que una princesa quiere ser asesinada por su madrastra, por su belleza, y solo le bese. ¿Le bese? Dios, pero este artículo, ¿por qué está tan mal escrito? De su amor verdadero la salvará. Hay que recordar que se creó en 1937 y la igualdad de género no estaba casi contemplada en la sociedad. La propia autora se responde a sí misma. El problema de Blancanieves no es un hombre. La misoginia o el patriarcado machistiopresore. Su problema es una mujer, su propia madrastra. Alguien que debería quererte y en que deberías poder confiar, pero que, fruto de la envidia, opta por acabar con su vida. Respecto a lo del beso de amor, le beso de amor, que no se hace hincapié en el hecho de que la rescate un hombre, sino que el amor es una fuerza lo suficientemente poderosa como para romper un hechizo. Es decir, el bien sobreponiéndose al mal. La Cenicienta, 1950. Más de lo mismo ocurre en La Cenicienta, aunque esta película se ideó casi dos décadas después. Cenicienta solo sale de su horrible vida gracias a su príncipe azul. Horrible vida a consecuencia no de una mujer, sino de tres. Vaya, 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 vaya papaya. Qué malo es el malvado príncipe opresor que la colma de lujos nombrándola la mujer más poderosa del reino. Además, su padre murió, su padre era un noble, y cuando vivía, ella era noble también. Es la madrastra quien la arrebata a su estatus social, sus privilegios y su fortuna, condenándola a la humillación y a la miseria más absoluta rodeada de ratas, quienes, por cierto, la tratan bastante mejor que su nueva familia, que solo la somete a vejaciones, obligándola a... No me lo puedo creer. ...fregar y limpiar. Yo pensaba que eso solo lo imponían los hombres. Si la mujer que escribió este artículo piensa que solo hay que barrer y fregar cuando un hombre te obliga, debe de tener la casa llena de mierda. Como su cerebro. La Bella Durmiente, 1959. En La Bella Durmiente, Aurora es una joven de 16 años que despierta bajo el beso de amor de su príncipe, con el cual se casa. Repetimos, ¡16 años! Además, en la parte de acción de la película, ella está plácidamente dormida y el héroe que salva al mundo de la malvada maléfica es Felipe. Eh, ¿está acusando a Disney de la palabra que acaba por filia y empieza por pedo? En el título, viene que la fecha de publicación de la misma es en los años 50, época en la que la gente se casaba a edad más temprana. Y además está basada en un cuento medieval, donde la gente vivía unos 35 años y tenían hijos desde los 14. Por ahondar un poco en la historia, aquí hay mujeres buenas o malas, pues el hada malvada es quien la condena a dormir, al pincharse con el uso de una rueca, pero también son tres hadas madrinas quienes la crían. Por su parte, tanto su padre como su madre la querían y la enviaron con las hadas para protegerla. Nuevamente, el machismo brilla por su ausencia, como las neuronas de esta infeliz mujer. La Sirenita, 1989. Ariel fue la siguiente princesa Disney en aparecer y lo hizo casi 30 años después. Las cosas habían cambiado mucho, pero el final sigue siendo el mismo. Ella renuncia a su mundo, su familia y sus amigos por amor. Bueno, de La Sirenita ya lo he comentado muchas veces, así que seré breve. No te atrevas a joder la peli de mi infancia. Una niña que se enfrenta a su propio padre, el rey de los mares, es justamente lo contrario a someterse al patriarcado. La Bella y la Bestia, 1991. Bella es la primera princesa Disney que afirma que no quiere casarse o no le importa el hecho en sí y a la que le encanta la lectura, pero de novela romántica. Al final, acaba casándose con el príncipe. Mentira. Las novelas que lee son de aventura, no de amor, pero sobre todo, ¿dónde está la incompatibilidad entre disfrutar de la lectura y no ser dependiente de alguien y tener pareja? ¿Acaso da por sentado que una relación entre un hombre y una mujer conlleva dependencia y sometimiento? ¿No va a poder realizarse después de encontrar el amor? Además, precisamente lo que está leyendo es el cuento de Aladdín. Aladdín, 1992. Una princesa que se escapa del palacio en medio de la noche para evitar que la obliguen a casarse, pero al final se enamora. Aunque el prototipo de las heroínas Disney iba evolucionando, no lo hacía del todo. No es prototipo, es estereotipo. El único personaje que se atreve a meterse con la religión más patriarcal de todas, siendo que Yasmín se atreve a cuestionar la ley arábiga donde una mujer se casa con quien diga su padre. Pues ella elige a un joven varias castas por debajo de ella, que es calificado como sucia rata callejera por las personas del estrato social de Yasmín. Ahora resulta que es machista. Seguramente, la mayor incoherencia del feminismo sea defender al Islam mientras critican la cultura occidental, porque en el mundo islámico la mujer está verdaderamente oprimida. ¿Sería menos machista la película si Yasmín se hubiese casado con quien le hubiese impuesto a su padre? Probablemente Yasmín sea el ejemplo menos machista de todas las películas de Disney, enfrentándose al Islam, lo cual puede acarrear que tu familia te repudie y todos tus seres queridos te estigmaticen. Pocahontas, 1995. Pocahontas es la heroína que evita una guerra entre nativo y colonos, y al final se queda en su hogar a pesar de que su amor se marcha de vuelta a Inglaterra. Aún así, y según la investigación de Faut e Eisenhower, sus diálogos en la película son escasos. Bueno, ella apenas habla y... Apenas hay diálogos en la película, y aunque sea quien menos hable, cada vez que lo hace, tiene razón, y encima la escuchan y la hacen caso, y se sale siempre con la suya. Muy machista todo, sí. Mulan, 1998. Mulan se disfraza de hombre y acaba demostrando que puede hacer lo mismo que el resto de sus compañeros masculinos en el campo de batalla. Un avance para las mujeres. Un avance para las mujeres, pero la incluye en un listado de películas machistas. Creo que el artículo se quedó corto y agrego cosas sin ton ni son. Machista no es la película. En todo caso, machista sería la época y la cultura china al no permitir combatir a las mujeres. Me encanta cuando usan a Mulan como ejemplo feminista. Pues es todo lo contrario. Mulan es consciente de su desigualdad física y en comparación a sus compañeros. Al principio es torpe y débil. Ella sabe que sus compañeros son más fuertes que ella. Así que decide mejorar, levantarse más temprano y entrenar más horas. Levanta peso, utiliza su agilidad para conseguir avanzar en las artes militares y se esfuerza mucho más que sus compañeros para poder ser igual de fuerte que ellos. Porque es consciente que al ser mujer tiene menos fuerza física. Esto es literalmente lo contrario a lo que exige la feminista. Ellas quieren que las mujeres estén representadas en los oficios donde se requiere más fuerza física simplemente mediante cuotas. Y para conseguirlo, han logrado que las pruebas de acceso para policía o bomberos sean menos exigentes para las mujeres. Y ni siquiera así han logrado que haya paridad en estos oficios. Simplemente las mujeres no están interesadas en ello. Y ojo, no digo que las mujeres no deban trabajar en oficios de seguridad, pero las pruebas deberían de ser las mismas. Y si una mujer interesada en ser policía o bombero quiere superar las pruebas, debería de esforzarse para llegar a igualar a sus compañeros, tal y como lo hizo Mulan. No obstante, que una mujer se atreva a competir en un oficio tradicionalmente reservado a los hombres y salir bien parada, efectivamente no es feminista, es genuina igualdad. Lo contrario a lo que estas locas quieren. Tiana y el sapo, 2009. Ella fue la primera princesa afroamericana en aparecer en la factoría Disney. Aparte, la evolución se nota en el personaje. Tiana trabaja muy duro para cumplir su sueño, que es tener su propio negocio y no quiere depender de nadie. Aunque el mensaje final de la película es que encontrar el amor también es importante. Hacen hincapié en que es afroamericana porque para ellos los caracteres identitarios son importantes. No les gusta la película porque es una oda al capitalismo, al trabajo y al esfuerzo y al luchar por tus metas. Les parece mal que el mensaje final sea que encontrar el amor es importante, a pesar de que el mensaje no es ese, sino tener tu propio negocio, en este caso, un restaurante. Como si tener pareja fuese incompatible con esforzarse y cumplir tus metas. De hecho, se enamoran siendo sapos, algo muy alejado de la superficialidad que esta gente dice ver en todas las películas. Enredados 2010. La adaptación del cuento de Rapunzel nos presentó a una nueva heroína Disney. Si en la historia original el cabello es lo más importante para la protagonista, un símbolo de su belleza y estatus, aquí se lo acaba cortando para salvar a su amor. Esta gente no comprende el significado de altruismo que implica sacrificio. Todos sacrificamos algo por aquellos a quienes queremos. No obstante, la lectura que sacan es errónea. Rapunzel le dice a Flynn mientras le cura la mano con su pelo tras salir de la mina inundada que no se asuste. Rapunzel aspira a conocer el mundo. No quiere ser diferente y de hecho, por culpa de madre Gothel, su raptora, una mujer, no un hombre, tiene miedo de que le hagan daño para beneficiarse de las propiedades mágicas y curativas de su cabello. Brave 2012. La historia de una princesa que se presenta como candidata para competir por su propia mano ya que no quiere casarse. Eso es lo que nos cuenta Brave. Mérida fue definida como la primera princesa Disney feminista por muchos. Para ella, lo importante es que no quiere casarse, no la relación con su madre. Feminista no es. Si lo fuese, hubiese exigido a su padre, el rey, que le dé un trato preferencial por ser mujer y desde luego, su arma no sería un arco, sino algún discursito victimista. De feminista, no tenía nada. Ella era una mujer fuerte y aguerrida que se enfrenta a un oso gigante por proteger la vida de aquellos a los que quiere. Frozen 2013. La historia de Frozen marcó un antes y un después. No solo por ser el éxito definitivo de la factoría de dibujos animados, sino por ser la primera historia en la que es el amor entre dos hermanas el que rompe el hechizo. A pesar de que las dos protagonistas son mujeres, los hombres siguen siendo los que más tiempo de diálogo ocupan en pantalla. Esto es mentira, rotundamente falso. La historia gira en torno a las dos hermanas y el papel de los hombres es del todo secundario en esta peli. De hecho, lo que les molestó es que no fuesen lesbianas. A pesar de ser hermanas, me fascina la degeneración de la feminista, como ya expliqué en el vídeo que os enlazo a continuación. En conclusión, el artículo no hay por dónde cogerlo. Lo que les molesta no es que sean películas machistas, sino todo lo contrario, que muestren a mujeres fuertes que saben dirigir sus propias vidas y eso destruye su discurso victimista. Y para colmo, encuentran el amor en un ser humano y no en un enorme bote de helado como hacen ellas mientras lloran solas en sus sofás rodeadas de gatos. Y antes de despedirme, quería hablaros de un proyecto en el que estoy participando. De momento, aún no hay misiones y solo estamos construyéndonos nuestras bases, pero solo os diré que el centro neurálgico de la ciudad es el mismísimo Valle de los Caídos. En el proyecto participamos un señor de Logroño, Lada Amores, Nicoteca, Tipito Enojado, Libertad y lo que surja, David Santos, un tío blanco hetero, Javi Oliveira y Dalas. Bueno, Guateguen. Entre otros, muchos youtubers. Y la prensa progre ya nos ha dedicado a artículos llamándonos ultraderecha. ¡Yuhu! La verdad es que poco sentido del humor tienen los progres, en serio. Lev, can, meme. Bueno, os dejo un enlace a mi canal secundario Alienada Juega y a mi recién estrenado canal de You Know, donde estaré emitiendo en directo Fachalán y otros juegos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, ¡chao!